¡Uh! 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 ¡Así! Él es el rey de mi vida, eso es el león de cruda Él es el principio y el fin, su presencia está aquí Él es el rey de mi vida, eso es el león de cruda Él es el principio y el fin, su presencia está aquí Él es poderoso, su amor es asombroso Él es poderoso, su amor es asombroso Él es poderoso, él es poderoso, su amor es asombroso ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.